Vienen por los mares, vienen por los ríos, vienen por los lagos, vienen por la república. ¿Sí? ¿Quién está ahí, del otro lado? ¿Está Guiñaki? No, caro amoroso, pero bueno, lo más cerca a Guiñaki que consiguieron. Pero me encantaría secarle la transpiración a Guiñaki atrás, a parecerlo. No, Guiñaki es lo más, es un amigo, sí, claro que sí, todo por Guiñaki. Tan amoroso, a mí me ha hecho notas en la cama, en mi departamento. Es cierto, es cierto. Porque vos trabajás en la cama, vos lo contaste. Sí, me inspiro, pero soy casta, pero soy casta. Bueno. ¿Está? Soy casta. Bueno. Y estoy preocupada. ¿Por qué? Y cómo no estarlo si nos gobierna un niño sádico con sed de venganza, ¿cómo decís por qué? No, 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 pero bueno, yo pensé que los frentes de preocupación es que son múltiples para una mujer como usted, los frentes de preocupación. Mira, vos sabés, Carolina, que yo a la gente, a veces siento que la gente es tan estúpida que le tengo que explicar hasta lo más básico. Nuestra relación con el Estado, y deberían saberlo todos, está predeterminada por cómo se nos habló en la primera infancia. ¿Está? ¿Me siguen? Sí. Si de chico se nos maltrató, vemos en el Estado un maltratador. Claro. Esto lo dice muy claro la psicología, la psicopedagogía y también la veterinaria. ¿Ah? Muy bien. De ahí la icona. ¿Cómo le va con la marca de ropa, Lilita? Porque usted tiene un chal precioso puesto, pero está con la marca, está pleno con la marca. Yo la sigo en Instagram, porque me encanta. Sí, estoy a full. Cuando quieras organizamos un evento y venís a desfilar. Ay, pero me encanta. Yo estoy resistiendo aquí y me dedico... Me pegué canje. Pero sí, yo me dedico a los emprendimientos privados, ¿eh? Mira, muy bien. Bueno, por eso, mi ley quiere destruir al Estado, porque el Estado simbólicamente representa a sus padres, que además cobraba subsidio al transporte, como ya lo denunció con Adamón. ¿Eh? Todo cierra. Pero yo tengo mi propio evento y me autofinancio, ¿eh? Igual el año que viene quiero presentarme a diputada y renunciar al año siguiente. Ay, Lila. Lila, vi una nota que le hicieron en Blender, una muy buena nota, donde usted dice que, bueno, que hubiera querido en algún momento ser jueza de la Corte, pero que después ahora ya no se lo imaginaría. ¿Es un imposible ya? Yo fasearía más que Carmen Arquibaya, ¿te acordás lo que era? Era maravillosa, Carmen. Era toda una dama, lo mejor que tuvo la Corte, ¿no? Después todos Lorenzetti, todos los peronistas que vinieron. Pero yo sería ahí de lujo, ahí con el cigarrillo, diciendo, usted, culpable. Usted, inocente. Ay, me encantaría eso. Sí, sí, sería maravilloso. Sería para ponerle límite a esta locura de mi ley, que con la ayuda de Elon Musk va a armar una sede con inteligencia artificial. Se vienen los estiusos robots, ¿eh? Ríanse, pero ya no mañana ni el año que viene, ahora mismo en Texas, en la planta de Tesla, se están empezando a fabricar la primera camada de agentes de la AFI robotizados con chip de Corea del Sur. Claro. Vienen por los mails, vienen por las fotos, vienen por los videos. Sería el estusocop, una cosa así, el robustuso. Bueno, y todo está al alcance de Santiago Caputo, el piqui blinder, como le dice Bonelli. Todos vamos a ser sujetos extorsionables. ¿Y quién va a comandar ese ejército virtual? Karina Milley y Conan desde el más allá. Despídanse del Estado de Derecho, ¿está? ¿Me siguen? Yo la sigo, usted nombró mucha gente. Hay que frenar la locura, por favor. Hay que frenar la locura. Ese va a ser mi eslogan de campaña el año que viene. Basta de locura, vos te cargaste. Bueno, Lilita, te hago la campaña de primavera-verano de la marca, ¿sí? Bueno, me encantaría. Hablemos por línea privada, mi amor. Sí, 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 por supuesto. Esto después lo facturamos nosotras, ¿eh? Bueno, por supuesto. Un besito. Bendito. 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 Bendito.